de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Antonella, Andrés Batistela, te saluda y muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Hola, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Bien, muy bien. Bueno, este, contanos un poco de qué se trata, ya arrancó hoy a la mañana, ¿no? Entre las seis y las nueve de la mañana, encuesta a, entiendo, solamente vehículos particulares que iban mano hacia Santa Fe. Sí, en ambos sentidos, se realizó hoy una encuesta de orígenes y destinos a través del personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y Policía de la provincia de Santa Fe, para tener, bueno, un porcentaje de estimación de quiénes podrían ser posibles usuarios en caso de que se realice el proyecto de la obra de tren de pasajeros que unen la expresión veigrano de Santa Fe con la de Santo Tomé. Claro, ¿qué podemos, sí, disculpa que te interrumpa, digo, ¿qué podemos, de este primer corte, ¿no?, de lo que sucedió durante la mañana, mencionar en cuanto a qué receptividad hubo por parte de la gente? Sabemos que es un horario pico y que, este, se generaron demoras. Sí, así es, es un horario pico, la verdad que se tiene que hacer un horario pico, hemos incluso estado trabajando desde diciembre en este proyecto, en este estudio, y se debió esperar también el inicio de clases para tratar de hacer la muestra lo más representativa posible. El tránsito fue fluido, con una demora a los que le tuvieron que encuestar de menos de un minuto, por lo que, bueno, lo que estuve ahí en el territorio, la verdad que la gente lo recibió muy bien, por lo menos la mayoría de todos, que se entienda que esto es una jornada de trabajo que hace 20 años que no se está realizando este estudio, y que es muy importante el estudio y el informe final para proyectar las obras de infraestructura a futuro, no solo las del gobierno nacional y provincial, sino también todas aquellas que sean referidas a los gobiernos locales. Claro. Esto comenzó, como dice, en diciembre, a través de un convenio que se firmó para estudiar la viabilidad de un tren de pasajeros, que comprende, bueno, el trayecto de la ciudad de Santa Fe con Santo Tomé, pero también que tiene que ver también en pensarlo también en el Gran Santa Fe. Y que están involucradas diferentes partes, como el ser el Ministerio de Transporte de la Nación, el gobierno provincial a través del Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Seguridad, y los gobiernos locales del municipio de Santo Tomé y la Municipalidad de Santa Fe, además de la Universidad Nacional del Litoral. Claro. Cada uno tiene una serie de responsabilidades y una agenda de trabajo para llevar adelante este estudio de viabilidad, en el que, bueno, uno de los procesos es las encuestas de origen y destino, que, bueno, como dijiste, es un puente carretero con mucho tránsito, actualmente estamos teniendo una media diaria anual de 40.000 vehículos por día que circulan allí, así que por eso se comunicó con una semana de anterioridad, para que la gente haya predispuesta y con paciencia a poder responder esta encuesta, que no duraba más de un minuto, y que realmente es muy relevante a la hora de entrevistar. He estado leyendo comentarios ahí en las redes sociales que decían, ¿por qué no hacerlo online? La verdad que no sirve hacerlo online, tiene que ser in situ, tiene que ser en el territorio, online a quienes, a todo el país, a otras provincias, a otras localidades, la verdad que circula todo tipo de usuario de vía por el puente carretero, y bueno, tenemos que saber, tener un análisis y una descripción de, bueno, del panorama que estamos viendo y analizando para futuras obras. Claro, concretamente lo que se pregunta, Antonella, es, ¿usaría o no un tren de pasajeros entre ambas ciudades? Sí, en realidad la encuesta de origen y destino justamente tiene que ver con el origen del vehículo que se está estudiando y el destino hacia dónde va. Tanto en ambos sentidos, como dije, puede irse, viajar a otra provincia, puede moverse directamente entre ciudades, puede ir a estudiar, a trabajar, hacer alguna compra en la localidad vecina, bueno, todos esos parámetros se establecen en una serie de preguntas, una en particular, obviamente, es la de si cambiaría el vehículo particular con un tren de pasajeros, y bueno, que es, digamos, una de las que hace referencia al proyecto en el que va enfocado, digamos, esta encuesta. Claro, si me disculpan la ansiedad, Antonella, ¿tiene algún corte ya a esta hora de si hay mayoría de gente que dice que sí, que no? No, la verdad que no tenemos procesado, esto va a llevar por lo menos 15 días, y es un complemento a otra serie de estudios que ya estuvimos haciendo durante la semana pasada, tratamos de recopilar toda la información necesaria con otros organismos para que la encuesta no sea tan extensa, hemos sacado la información de transporte público a través de sube nacional, hemos trabajado con drones para ver el movimiento de vehículos y el tipo de vehículos, que eso es toda información que se filma y se sube a un software especial, y nos quedaba obviamente por hacer la encuesta de origen y destino, que en cualquier parte del mundo se hace en el territorio, no sirve la encuesta online, así que bueno, tuvimos que una jornada de trabajo, sí, es especial, yo entiendo las demoras, pero bueno, por eso también comunicamos para que los usuarios sean pacientes y que sepan que iban a prever una demora de cinco minutos, un minuto si se realizaba la encuesta, que entiendo que para la importancia del proyecto, bueno, la queja queda minimizada, la verdad que hay que hacer estudios de tránsito, es muy importante relevar esta información, hoy cualquier privado te puede decir, bueno, quiero colocar o invertir en un comercio, en una empresa, y se hace un estudio de mercado, bueno, esto a nivel Estado es lo mismo, tenemos que ver la viabilidad, la actividad de las obras, así que bueno, agradecerle a la predisposición de la gente que nos acompañó, y que entienda que es eso, que es un día en 20 años, y es una información muy valiosa para todos los que están trabajando en estos proyectos, tanto a nivel local, provincial, como también a nivel nacional. Para cerrar, Antonella, reiteranos y para informar a nuestra audiencia en torno a los horarios para esta tarde, para continuar con la encuesta. Sí, esta tarde está previsto de 16 a 19 horas, así que, bueno, les solicitamos el último tramo de jornada laboral, que bueno, que sean pacientes, la verdad que nadie quiere entorpecer el día de los usuarios, estas encuestas son alternadas y no son obligatorias, así que ante la presencia de malestar de algún usuario, se le indicó que continúe su trayecto, pero bueno, vuelvo a recalcar la importancia de tener un estudio de tránsito en esa zona. Claro. Antonella Ceruti, te agradecemos por este contacto con Canal 5 Santa Fe y Derfe.ar, la seguimos en cualquier momento. Dale, muchas gracias. Chau, chau. Antonella Ceruti, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. 시작 Minneapolis, ... ... ... Entonces,